se durmió, se durmió yo quiero, no, ay me lo hace bonita después de la pausa miren esto, yo quiero esta tarde me llamó un pastor amigo un pastor que amamos en este espacio y él me dijo a propósito del tema que hemos estado debatiendo sobre los pastores llaneros solitarios, él me dijo que si no hay pastores serios y yo le decía a ese pastor lo que siempre he dicho en este espacio aunque nosotros denunciamos aquí el que lo está haciendo mal, hay que reconocer que tenemos en la iglesia más pastores que están en la palabra que los que no están en la palabra así es, lo que pasa que el que está mal le paga promoción a su pecado, ay 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 el que está mal, satanás le paga promoción a ese pecado claro, y las cosas buenas no se le paga promoción y por eso la gente la conoce poco, porque la gente quiere el molvo pero siempre decimos en este espacio que nosotros honramos los pastores los pastores en este país la mayoría de pastores son gente económicamente humilde que no tienen dinero y se ha vendido un pastorado rico mire quítese de ahí, eso no es así la mayoría de pastores no tienen recurso económico pero porque la iglesia le pasa eso que todo el mundo está juzgando a todo porque la iglesia ha fallado en algo la iglesia no cuenta con una estadística cada iglesia debería tener hoy en día una estadística de cuánta gente se convirtieron al mes cuánta gente sacaron de la prostitución a cuánta gente le mataron el hambre cuánta gente sacaron de las calles para nosotros contrarrestar aquellos que están en contra de la iglesia hablando en contra de la iglesia así que aunque estamos hablando cada día de pastores ya no era solitario que hay mucho la gran mayoría de pastores son hombres y mujeres que le han creído al eterno y están haciendo un excelente trabajo adelante de que yo vamos a ver vamos a ver